uno de nuestros gobiernos. Ustedes saben que las tensiones que se originaron con nuestro gobierno en su momento fueron las de más alto nivel en los sucesos del 21 de junio del año pasado. Recientemente ha estado en Paraguay nuestro querido canciller Elías Agua, se reunió con el canciller paraguayo, se reunió con el presidente Cartes, Horacio Cartes. Yo conversé por teléfono con el presidente Cartes un rato largo, lo invité a Venezuela. Espero que muy pronto el presidente del Paraguay venga a Venezuela. Para nosotros será una gran felicidad recibir a un hijo del Paraguay en la tierra de Bolívar. Lo llevaremos a que visite el mausoleo de nuestro libertador como lo visitaron ustedes, para que sienta ese espíritu de quién es Venezuela de verdad. Venezuela ama al Paraguay como ama a toda América desde el amor de Bolívar. Y los pueblos tienen que saber que nosotros somos un pueblo solidario, amoroso, bolivariano, integrador, latinoamericanista. Así está educado nuestro pueblo desde el niño más chico que está levantándose en la escuela venezolana hasta el adulto. Nuestro pueblo es un pueblo bolivariano. Profundamente siente la causa de América nuestro pueblo. Así fue siempre y ahora es más que nunca antes. Así que nosotros aspiramos que los pasos que se tienen que dar se den muy bien para que el Paraguay más temprano que tarde esté en su casa natural, donde siempre debe estar, en el Mercosur. Y estemos juntos como siempre hemos estado. Saludo la designación del embajador Enrique Jara, es un extraordinario hombre que conocemos en Venezuela, conoce muy bien a Venezuela. Nosotros hemos designado también un extraordinario embajador, el embajador Alfredo Murga, que ya está preparando su maleta para llegar a la Asunción. Y bueno, que la vida continúe y continúe.